Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no comprenderás? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres O me olvidas 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 Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y hoy, pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó un festival Cada vez que salía al escenario Se le cerraba la garganta Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte Pero era patadón para que saliera al escenario Porque si no, no salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros a José José Muchísimas gracias Padrino Señoras, señores, muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor estar una vez más aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo a él A toda su familia Y a todos ustedes como siempre Y aquí está esta canción Él me pidió que yo le regalara esta noche Amar y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar A todo lo da A todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor es el cielo Y la luz El amor no conoce el final El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Anda y ve Te está esperando, anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Y al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa, anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Que te pase igual con él Es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar a mí? Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para ver si me has quedado Tiempo para saber si me quieres Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás Me duermo contigo Mi alma contigo Mi alma contigo Mi alma contigo Y hoy pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó un festival Cada vez que salía el escenario se le cerraba la garganta Y decían no puedo cantar Raúl, no puedo Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte Pero era patadón para que saliera al escenario Porque si no, no salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros a José José Muchísimas gracias padrino Señoras, señores, muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor estar una vez más aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo a él A toda su familia Y a todos ustedes como siempre Y aquí está esta canción Él me pidió que yo le regalara esta noche Amar y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar A todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Y nunca llorar, y nunca llorar El amor no conoce el final 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 No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solo amigos Y nunca llorar, y nunca llorar Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Conmigo Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y me has llorado de alegría y no de miedo 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 Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y no de miedo Y no de miedo Gracias por ver el video. 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 Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo. Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte, pero era patadón para que saliera al escenario, porque si no, no salía. Así que salió a cantar muchas veces, logró muchos triunfos. Y hoy tenemos con nosotros a José, José. Muchísimas gracias, padrino. Muchísimas gracias, padrino. Señoras y señores, muy buenas noches.